¿Se acuerdan que hace unos días vimos un ovni aterrizando? Pues ahora estos seres me han llevado a su planeta a través de un portal. Sí, un portal de realidad aumentada. Te explicaré cómo crear este portal de manera sencilla gracias a la tecnología de AWOL. ¿Estás listo? ¡Comencemos! En el anterior video utilizamos la plantilla de AWOL que se llamaba Sky Effect Mass World Tracking. Este primer video te servirá bastante para entender todo el proceso de trabajo y cuáles son las pautas a seguir. Te recomiendo que veas ese video para comprender todos los pormenores. Ahora vamos de lleno a crear el portal. En Project Library existen bastantes plantillas. Vamos a buscar la opción llamada World Tracking Portal. Aquí tendremos un montón de información que te servirá para entender cómo funciona cada elemento de este proyecto. En este tutorial simplemente modificaremos ciertos elementos para que te des cuenta lo fácil que es crear esta experiencia. En Body encontrarás toda la información sobre cómo llamaremos a la escena. Y dentro de esta veremos varios assets donde encontraremos archivos GLB, es decir los modelos 3D. También veremos imágenes como skybox, sombras y una imagen de un satélite. Abajo estarán cada elemento con su respectivo entity, es decir, acá estarán las propiedades de cada elemento. Por ejemplo, acá vemos el modelo de la luna con sus respectivas indicaciones. Posicionamiento, rotación, escala, nivel de sombra, entre otros. Cada modelo o imagen tendrán estas características. Luego, otros archivos como head.html tendrá información general para activar la experiencia. No olvidemos que app.js activa códigos relevantes. Bueno, como sabes, en la carpeta Assets estarán todos nuestros archivos 3D e imágenes. Por ejemplo, mira la bandera. Lo que más me sorprendió es el suelo lunar. Está genial. Sigue viendo todos los archivos. Otro dato relevante es la imagen skybox. Es ingeniosa la manera de cómo han trabajado la imagen. Ahora mismo vamos a clonar el proyecto. No te olvides de usar un buen nombre. Como sabes, en este editor online podrás hacer todos los cambios necesarios. Vamos a probar ahora mismo el portal base. Posicionamos el portal. Y entramos. Acá está la experiencia. Ahora ya no iremos a la luna, sino ahora mismo nos vamos hacia Marte. Vamos a trabajar elemento por elemento. Vamos a cambiar el cielo, la tierra y agregaré la nave espacial del anterior video. Y también agregaré un marcianito. Ahora vamos a crear el cielo. Usaremos Blockade Labs. Aquí simplemente escribiremos algo como un universo en el cielo. Vamos a ver planetas también en el cielo. Usaremos el modelo sky. Esperemos un momento. Listo. Te ve genial. Me gusta. Haremos otro ejemplo. Este también está muy bueno. Lo usaremos. Lo usaremos. Si entramos a Assets, podemos encontrar nuestro Skybox. Date cuenta que es una imagen 360, donde la parte inferior es de color negro, es decir, ha sido modificado. Lo descargaremos para usarlo como base. Iremos hacia Photoshop. Agregamos la imagen en este programa. Y también importaremos nuestra imagen generada. Lo que haremos aquí será cortar la parte de abajo siguiendo el patrón de la imagen base para obtener un buen resultado. Lo haremos de esta manera. No te preocupes que dejaré todos mis archivos en mi patrón para que no te pierdas el proceso. Una vez teniendo la imagen, lo exportaremos en formato JPG. Ahora vamos a descargar el suelo de la luna. Simplemente presionamos aquí y ya estamos listos para usarlo en Blender. Aquí no vamos a hacer una modificación de forma, sino que le agregaremos una textura. Para eso, vamos a usar un add-on que ya trabajamos anteriormente. Te dejo el video aquí arriba. Me refiero a Dream Texture. Este add-on entiende la profundidad y el ángulo según la cámara para generar una textura sobre el objeto. Por ejemplo, acá tenemos nuestro suelo. El modelo de Dream Texture será To Depth. Y aquí escribiremos cosas relacionadas al suelo de Marte. Si no logras verlo, no te preocupes. Cambia el Viewport. Ahora con el material se ve mucho mejor. Si te das cuenta, al abrir el modelo, podrás ver los dos materiales. Borra uno para que te quedes con el nuevo. Sigamos haciendo pruebas. ¡Listo! Vamos a exportar el modelo en formato GLB. De regreso a AWOL, vamos a agregar nuestros nuevos archivos. Una vez hecho esto, en Body, vamos a cambiar la ruta de los antiguos archivos y mencionaremos los nuevos. Cambiaremos el Moon Ground por el Mars Ground. También cambiaremos el SkyBots. ¿Se acuerdan de la nave de los marcianos que vimos en el anterior video? Pues los haremos nuevamente. Es un modelo GLB. Importamos. Cambiamos el archivo flag por OVNI. Abajo, en el Entity Flag Model, vamos a cambiar la posición. Realiza los ajustes necesarios. Por último, agregaremos este marciano, muy famoso por ser un meme. Esta vez solo agregaremos una imagen PNG. Reemplazamos la imagen satélite por este marciano. Luego haremos otro ajuste de posición y de escala. Tómate tu tiempo. Ya estamos listos para trabajar. Presiona Save and View. Y vamos a probarlo. Entramos al portal. Caminamos por la base. Y veremos el suelo marciano. Y también veremos un OVNI que acaba de aterrizar. Y a lo lejos está un tímido marcianito. Será mejor si bailara. En sencillos pasos, logré hacer una experiencia interesante gracias a la plantilla de AWOL. ¿Te gustaría que haga más tutoriales al respecto? Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!